¡Suscríbete al canal! 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 Atención, central de la GDI. Establecido contacto con alienígenas. Repito, establecido contacto. Solicitamos... Atención, central de la GDI. Establecido contacto con alienígenas. Repito, establecido contacto. Campo de batalla ampliado. Campo de batalla ampliado. Unidades enemigas detectadas. Han llegado refuerzos. Recibiendo transmisión. Respuesta provocada. Destruya a todos los seres hostiles que encuentre junto a cualquier edificio de producción. Se ha desplegado una nave teledirigida para facilitar la construcción de una base para esta ofensiva. Unidad. ¡Porque cayendo! ¡Porque cayendo! Esos edificios parecen representativos para los humanos. Redúzcalos a escombros para mostrar nuestro poder. Recibido nuevo objetivo adicional. Los humanos parecen empeñados en defender ese edificio. Quizás si lo destruimos salgan corriendo asustados. Recibido nuevo objetivo adicional. La concentración de Icor en esta área es muy baja y está contenida. Construya aceleradores de crecimiento en cada campo de Icor para aumentar su propagación. Gracias. ¡Gracias! Construyendo. Construcción completada. Las opciones de construcción. Construyendo. Construyendo. Construcción completada. Las opciones de construcción. Unidad apagada. Construyendo. Construcción completada. Construcción completada. Unidades de unidad. Construyendo. zent ¡Suscríbete! 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 ¡Atacada! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Atacan nuestra base! ¡Estamos detenidos! ¡Atacan nuestra base! ¡Entrenando! ¡Construcción completa! ¡Nuevas opciones de construcción! ¡Construcción completa! ¡Unidad atacada! ¡Construcción completa! ¡Tenidos! 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 ¡Atacan nuestra base! ¡Dumidad! ¡Cantos! ¡Cantos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Datos de inteligencia actualizados La misión ha sido exigida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video